chicos qué tal estáis bueno pues como habéis visto en la miniatura del vídeo hoy os traigo un vídeo de productos acabados productos terminados un bote vacío la verdad que a mí estos vídeos me encanta de verlo de mis compis porque aunque el bote esté vacío yo te voy a recomendar desde mi punto de vista te voy a decir si el producto bueno te lo recomiendo que les recomiendo bajo mi punto de vista que lo mismo a ti te va genial pero bueno ya sabéis y el que no ya sabéis dónde van a ver si lo tengo ordenadito voy a empezar con las cosas de hogar lo primero que me sale por aquí pero es que no sé si es del supermercado el jamón la verdad que no recuerdo dónde lo compré es de la marca sabe y el suavizante este de frescor azul que me ha encantado chica es muy parecido al color del flor si del flor azul o el de mercadona el azul huele genial es de dos litros pero es que no voy con la tecla de donde me lo compré porque es que aquí detrás no lo pone yo creo que es de supermercado no lo pone supermercado del jamón me parece que nos dice que tiene para 80 lavado y es fácil plancha también para ti planchado y la verdad que deja un olorcito en la ropa buenísimo chicas un fresco el detergente este de aloe vera que como sabéis si no compro de mercadona que es el que me gusta ahora pues control de este de líder es de 3 litros de aloe vera y tengo que decir que de 46 lavado y es que el segundo el segundo de los que me gustan primero de mercadona y luego si no voy a mercadona y algo la compra el líder pues compro este tiene un olor super bueno también es que tiene un olor aloe vera pero parece también como no sé como floral un poco me encanta como deja la ropa quita toda la suciedad te deja la ropa si un día no le echa suavizante lo que sea te deja la ropa suave a mí me encanta también el lavavajilla este de mercadona el de bosque verde a mí me gusta mucho el de manzana de líder pero bueno si voy a mercadona y hago la compra y en ese momento pues en la lista tengo que me hace falta el lavavajillas lo compro de allí porque éste igualmente con un poquito producto hace bastante espuma quita la grasa así que sale también el paquetito ya vacío de 30 pastillas de para el lavavajillas estas son normales pone que hay que añadir sal y abrillantado pero aún así aunque no lo ponga hay que añadirlo porque es que el lavavajillas lo pide y yo no lo estoy echando ahora ya ni vinagre de limpieza ni nada si acaso lo mismo cuando lo limpio por dentro si le pongo un poquito de vinagre de limpieza pero lo que es en él digamos sustituyendo el abrillantado ya no le pongo ya le pongo lo normal brillantado y cuando le hace falta la sal pues la sal y estas son normalitas y a mí me va me deja la vajilla sobre también me encanta para el baño es esto de mercadona es el gel este vc desincrustante tengo que decir que a pesar del olor que tiene es eficaz contra la cara que tiene un olor bastante agradable hoy perdón y yo muchas veces lo que hago es que incluso lavo el bate le pongo en la galleta un poco del producto aparte de echarle también luego cuando ya le doy con la escobilla y todo y me deja el inodoro súper bien y un olor bastante fuerte que me sale por aquí son los micados ya veis que de cuatro en cuatro como los gastos es que al día yo pongo a veces incluso pongo hasta tres en independientemente de las velas bueno por aquí me sale el de sandal word que es a sandal el olor que es que huele de maravilla huele de maravilla es que todavía huele los paquetitos fijaros en súper acabado tengo que ir reponer esto del chino de las tres plantas que han subido creo que estaban algunos los hay a 90 otros los hay creo que era 0 75 y a 1 20 la gran mayoría no todos los olores ya valen igual súper recomendado este de sándalo este de meditación es un olor a iglesia si te gusta el olor a incienso cuando están las procesiones a iglesias huele genial me encanta chicas este es vamos como lo vuelva como lo tenga porque a veces voy no faltan algunos olores lo vuelvo a repetir sé que es bastante fresquito que es un olor así como no sé como hierba pino una mezcla sin muy fresquito muy fresquito la verdad y me encanta el olor también y luego este es el de reiki power el night champa que hueles también súper bien es que no tienen un olor digamos o a una flor o a un perfume no ya sabéis que los incienso pues son aromas sin más como amaderado buenísimo este buenísimo también bueno es que me gustan todos ya digo que la gran mayoría de los que tienen el seguido son los que yo soy el quita esmalte que no tienen nada de acetona cumple bien la función este es del ide que cuando he hecho compra en el ideco si necesito ese producto pues ya me lo traigo de allí que pasa que a mí el que me gusta es miro por aquí abajo porque os voy a enseñar el siguiente a mí el que me gusta es el de primar entonces fui quise probar este yo no sé si es que me ha tocado el bote así que es que nada tengo que volcarlo no lo voy a volcar ahora pues madre rama todo esto lo voy a gastar pero tengo que volcar el tarro y hacerla así con el algodón porque así porque es de hecho de de tacto no sale el producto así que dónde va dónde va este producto a la mira entonces chicas yo lo que voy a hacer con ese con ese quita esmalte que lo voy a echar en este de primar que a mí el que me gusta es de primar a pesar que huele hasta mejor y todo y el otro no es malo pero éste lo quita más rápido el esmalte y es el que me gusta a mí es de primar voy a pasar ese líquido aquí y ese como he dicho a la hoguera ya no es el desmaquillante de bifar el de ojo que es que es el que yo compro ya sabéis porque no me no me gusta como me deja a mí la zona del ojo empieza un poquito a lagrimear me lo que son bifásicos y me estoy llevo ya tiempo usando este de de bifar de hecho tenía otro tarro pero para que os voy a enseñar del mismo producto dos botes y lo acabo de tirar y ese me encanta está genial de precio unos 50 ideal también para viajes así que siempre me sale el paquetito este de las toallitas está michelar y aceite de hecho de mercadona yo con esto no me desmaquillo pero si a lo mejor me he echado base de maquillaje y estoy como más maquillada por a lo mejor los labios y la cara me lo retiro con el pegote gran pegote con esto y luego ya me he hecho la crema limpiadora de bifar que me encanta que no me lo aplico con algodón ni nada la que os enseñó una vez en un haul de primord y luego ya me hago la doble limpieza y ya me lo me lo termino de desmaquillar con jabón facial y estaban geniales incluso para viajes para llevarla en el bolso el champú este de protector de color este de la marca lorea el vive me encanta esta esta marca la verdad que esto no sé te lava el pelo y te deja te lo estás lavando y con una espumita pero súper suave no te lo reseca a mí me encanta esta marca el jabón este es el facial este de aldi es súper refrescante es un es en gel y lleva como una micro partícula así de lo que es la escamita como de jabón y huele muy bien huele a limpio en el celeste el colorcito era era en celeste y la verdad que genial me ha gustado muchísimo quizá lo mejor el formato es un poquito es así pero no sé un poquillo me fuera gusta más que fuera ha sido más de en plan de como un dosificador pero muy bien lo volvería a comprar te deja la cara muy suave te retira muy bien pues la grasita que tenga cuando te estás también para desmaquillarte no sé que te deja la cara a mí me gusta muchísimo bien el gel el gel no el desodorante este en rolón de fa limones del caribe esto una de vosotras me lo recomiendo me lo recomendaste el verano pasado y yo me lo compré y la verdad que me ha encantado esto también lo hay en spray pero yo me lo compré así en rolo y tiene un olor a verano súper refrescante al limón a lima a limón buenísimo me encanta que bueno que me estoy pensando yo creo que este verano me lo vuelvo a comprar me ha gustado muchísimo de aloe vera hidrata y repara es el body me me encanta este de aloe vera ya sabéis que mercadona de esta de este formato tiene unos cuantos de olores y la verdad que son todos estupendos yo este me encanta además en lo fácil lo cómodo que es de ponértelo no te deja la piel nada pesada se hidrata pero es ligera es una textura ligera y la verdad que volvería a repetir lo que pasa que como no me gusta siempre comprar lo mismo excepto lo de lobo eso sí pero lo demás me encanta probar de mercadona me gusta muchísimo el acondicionado este sin aclarado que me encanta para cuando me lavo el pelo para desenredarlo es muy suave me gusta el olor que tiene me gusta como desenreda esto no me gusta probar mucho la verdad siempre compro de mercado por aquí la bebé cream está de la marca fiaja me preguntáis mucha que qué base uso yo ahora últimamente tengo algunas bases ahí que lo viste y en un vídeo que os enseñe todo el maquillaje pero me gusta como me deja la piel está la verdad que es muy es fluida no es una no te deja la piel pesada bueno es que una bebé cream pero la verdad a pesar de que sea una crema con color tiene bastante que se nota bastante el colorcito no te cubre no te cubre pero te deja un color muy mono de cara la verdad hoy no llevo esto y llevo otra pero a mí me encanta y he vuelto a comprarla ya lo viste y en otro vídeo que he vuelto a comprarla ahí me parece que eran no sé si son dos tonos o tres yo me suelo comprar natural el tono natural pero hay otro me parece que es más oscuro me parece que es más oscuro y mirar cómo está ya está exprimida y la verdad que me encanta chica a mí me va genial porque yo luego me pongo mi colorete un poquito iluminador si es de tarlas y vemos un poquito de iluminador con el colorete y queda su vez sale la crema sola de 50 protección muy alta esta es de de lidl si es que siempre me equivoco con esta marca de 100 esta es de lidl y tengo que decir que la verdad que está súper bien está esta cremita ya es que no queda nada bueno es de esta que te deja que te la pone y te deja como la cara toda un blanquita pero a mí me gusta de esa pues yo me la extiendo muy bien mereciendo muy bien tampoco me no me he hecho una gran cantidad luego te deja la piel muy brillante pero bueno queremos que no nos dé el sol en la cara y nos proteja a mí la verdad que me ha encantado esta es de 100 mililitros recomendable pues sí pues bastante recomendable porque a mí me ha ido un producto que alguna de vosotras recuerdo que hace tiempo que me habéis dicho que a ustedes os va muy bien que os va genial bueno pues la bebe cream está de mercadona el tono creo que es light porque creo que hay dos tonos también este creo que es el más oscuro porque ya que ni lo recuerdo bueno anteriormente el formato que había antes yo no tuve ningún problema con ese formato no sé si es que la han cambiado la fórmula y está casi entera está casi entera pero la voy a tener que echar a la huella porque me deja la piel como digo yo para que me entendáis es como si yo tengo imaginaros yo me echo un tónico y con antes que se me seque el tónico imaginaros o la crema que yo tengo la piel jugosita del producto que me eche anterior me echo esto se queda la piel como acuosa no pues así se me queda la la bebe cream está como que no se termina de untar bien no sé si me explico bien si yo me echo ahora mismo aquí agua me pongo la bebe cream está como se quedaría acuosa y toda como líquida que no se queda que no se cubre bien pues igual me queda el efecto digo esto es una caca de la vaca yo no sé por qué me pasa esto ya es la segunda vez no lo sé no sé si a vosotros pasa eso si no pasa eso se me queda como como eso como si estuviera muy acuosa pero luego no es acuosa luego es normal pero ya os digo que cuando me la unto aquí no porque no tengo no tengo la crema digamos facial pero el efecto fatal en no aquí es que no se nota pero bueno tampoco es que es que se no tenemos que cubra bien es como no se te deja mira mira qué cosa más de que no queda no sé si me habéis entendido es como si yo pusiera aquí ahora mismo debajo agua mezclado con eso no cubre bien no se queda bien como salen roales roales te dice por un lado bien por otro no no se queda uniforme esa es la palabra yo me la extiendo y no se queda uniforme la he probado aplicándome la con brocha con una imitación a la beauty blender con los dedos y no veis que bien como parcheada lo veis no queda uniforme así que dónde va que ya me tiene negra la bebe cream a la hoguera que ha sido el vídeo de hoy espero que os hayan gustado los productos dejadme en comentarios y coincidí con mis opiniones o no con lo de la bebe cream pues ya os digo dejadme en comentarios yo sé que mucho me va a decir que lo usáis no tenía ese problema pero yo el segundo bote porque digo anda a ver si es defectuoso y no me queda igual cuando estaba en antiguo formato sí pero con este daño de la china sin que que salga de mi vida bueno tengo que dar las gracias a los nuevos suscriptores que lo habéis suscrito al canal espero que os guste mucho mi vídeo que os entretenga que lo paséis bien que paséis un ratito bastante agradable y no olvidéis de suscribiros chicas y ya sabéis comentarme me encanta leeros si es la primera vez que me vas a comentar pues arrancate y hazlo ya que a mí me encanta leeros ya lo sabéis y eso activa la campanita porque a veces youtube no notifica no nos avisa cuando subimos los vídeos así que revisarlas y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao